...sobre estos talleres y bueno, acá un poco están algunas de las profesionales que lo van a llevar a cabo y bueno, me parece interesante que lo podamos también debatir y todo el aporte de los más concejales que podamos recibir para llevar y mejorar este proyecto y llevarlo adelante en cada barrio. La semana que viene, el 18, se da comienzo en el barrio General Belgrano con toda la comunidad tanto educativa, de salud, la comisión vecinal, la policía cercana, que es la comisaría número 15 de Barrio Pampa, que bueno, ya se ha hablado con el centro de salud, la biblioteca también que está dentro del barrio, se ha hablado ya con todas estas instituciones, han pasado de seriados las interacciones de la escuela 63 para llevarla a cabo y lo bueno de esto que, de todo el trabajo que ha hecho el equipo, estamos logrando de que la certificación la dé la Universidad Tecnológica Nuestra. Así que bueno, vamos a tener también el aval, de la certificación a través de la Universidad para los docentes o para los profesionales, que por allí esto le va a servir bastante también en lo que es el trabajo diario, ¿no? Gracias.